La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin Me doy una vaca más colectiva, que te quiero aguantar, que te quiero perdigar La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin La vida de la sorpresa, sorpresa, te da la vida al fin ¡Que brilla no es morir en el barco!